¡Eso! Yo tengo una novia, se llama Enriqueta En la escuela todos la conocen como Gueta Es tan bonita como Coqueta Todo el tiempo quiere estar tocando la trompeta Llega a su casa con mucha emoción Para enseñarle a tocar la canción Ella me dice enséñame esta lección Para enseñarle a tocar la canción ¡Y eso es la queta! Me tiene loco, loco, loco Que cae sus trompetas, me tiene loco No quiere nada saber de emociones Nada de cotorreo, solo de canciones Me tiene loco, loco, loco Que cae sus trompetas, me tiene loco No quiere nada saber de emociones Nada de cotorreo, solo de canciones Yo tengo una amiga, se llama Enriqueta En la escuela todos la conocen como Gueta Es tan bonita como Coqueta Todo el tiempo quiere estar tocando la trompeta Llega a su casa con mucha emoción Para enseñarle a tocar la canción Ella me dice enséñame esta lección Para enseñarle a tocar la canción Me tiene loco, 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 loco Que cae sus trompetas, me tiene loco No quiere nada saber de emociones Nada de cotorreo, solo de canciones Dice Tiene loco, loco, loco Que cae sus trompetas, me tiene loco No quiere nada saber de emociones Nada de cotorreo, solo de canciones Y todo mundo, bailando Y ahora bebe, sube ¡Olé, los avazos, aviones, compadres! ¡Anímense, agarren pareja, señores!